2017 Deportes Sin Límites y estamos con uno de los presidentes de los clubes de la Liga Deportiva un torneo que arranca distinto que el año pasado. Claudio Monteleoni, presidente de la Arenales Fútbol Club. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Nelson, muy bienvenido. Bueno, otra expectativa, otro año y Arenales es un club futbolero y con otra expectativa, decía, porque con otro proyecto. Sí, las expectativas siempre son las mismas, llegar lo más alto posible pero bueno, hoy el proyecto es tratar de canalizar lo bueno que han hecho en inferiores chicos que hoy tienen 20, 21 años y tratamos de llevar un proyecto a dos años o tres con los muchachos de acá que tenemos mucha confianza y si ellos, el técnico decide, por ahí les traeremos algún refuerzo. Bueno, sí, seguramente a lo mejor van a apuntalar con algún refuerzo este proyecto de chicos y este futuro de cebillero del conjunto Albirrojo para este 2017. Sí, sí, vamos a apuntar a eso. El técnico es una persona acá del club, el Petit Pujón. Sí, muy conocido ya futbolísticamente. Sí, sí, muy conocido. Y bueno, estamos armando con todos los chicos acá del pueblo. Sí, también está Shishi Baba, está Pogui Baigorre, componen todo este grupo técnico. Sí, el Shishi y el Pogui están en inferiores, van a colaborar en reserva y ayudar y marcarle chico a lo mejor de las inferiores a Petit, que siempre estuvo dedicado en inferiores, era el coordinador de las inferiores y hoy creemos que lo que él coordinó se puede plasmar en primera. Es un momento como para decir, hasta acá llegamos, arrancamos, borramos, arrancamos de nuevo y tomamos la iniciativa que han tomado otros clubes en la liga y que le ha ido bien. Sí, nosotros tratamos de copiar, quisimos copiar el modelo que venía dándole fruto a Social, no nos dio esos frutos y hoy vamos a apostar a todo lo que es del club. Sí, posiblemente a lo mejor con más apoyo de la masa societaria. Sí, es probable, este es un club muy futbolero, cuando te va bien en el fútbol la cancha se llena. Exacto, y bueno, también está trabajando el entrenador arquero, es algo muy importante que han sacado un arquero en primera división en pocos meses, Claudio. Sí, eso estuvo muy bien, tuvimos la suerte de que Ezequiel Ramiro, que tenía edad de cuarta, llegó a primera, se consolidó en primera, le tocó los partidos más complicados. Sí, las circunstancias requerían tener un arquero por la expulsión de Torres y bueno, tenían que apelar a Ramiro y apeló y respondió. Y respondió, el entrenador arquero que vino el año pasado lo pulió y llegó y cumplió las expectativas en primera. Bueno, seguramente a lo mejor también vendrá algún arquero de refuerzo, alguno que se sumará como para no tener un solo arquero en primera división. Sí, eso es la decisión del técnico, el técnico nos dirá en qué puesto quiere reforzar o lo que necesita o a lo mejor no necesita nada, pero bueno, estamos a disposición de él. Bueno, y se viene el torneo primero el Tres Ligas, ¿te parece más importante jugar primero el Tres Ligas? Primero el Tres Ligas y después se va a jugar el torneo local, es una lástima por lo que se comenta que Agustina no va a entrar, entonces vamos a ser un equipo menos, una fecha va a haber un equipo que quede libre y en cuanto al torneo regional, al Tres Ligas, ahí va poca gente, viene poca gente y por ahí va a ser mejor en el sentido de que uno se puede ir armando para el torneo local. Sí, lo puede usar como una preparación para armarse para el torneo donde realmente concurre más la gente acá. Sí, y también coincide con la fecha, porque empiezan los calores, empieza la primavera, en el invierno, este año se hizo, el invierno fue medio crudo y entonces la gente era difícil que acompañe. Bueno, realmente una expectativa nueva, Claudio, ¿hay vos modificaciones en la comisión directiva o no? No, no, no hubo modificaciones, estamos los que iniciamos y bueno, estamos abocados no solo al fútbol, sino al hockey, que el año pasado empezamos y vienen muchas nenas, hoy si tenés la posibilidad de estar a la tarde, todas las nenas de hockey y todos los nenes inferiores tienen la temporada gratis, entonces la pileta está muy concurrida y eso nos alegra mucho. Pileta, hockey, fútbol, es un club que tiene varios deportes y los tiene que alimentar y mantener como todo. Sí, sí, eso es lo más complicado, pero bueno, es la idea de que nosotros tenemos la comisión como idea de que si un chico está un rato en el club, una hora, dos horas, son ese tiempo que lo sacamos de la calle y apostamos a eso y queremos cumplir la función social. Es importante lo que decís, también te digo que han tenido modificaciones y están terminando la sede social, algo muy importante para lo que el socio de Arenales requería y en un lugar muy lindo. Sí, eso es un proyecto que se viene de varios años, este año va a estar terminado, hoy nos falta la parte de adelante, la parte de restaurante. La parte que ve la gente. La parte que ve la gente, porque se empezó de atrás hacia adelante. La cocina que se hizo, que algún socio me carga, que si lo tienen que operar, prefiere que lo operen en la cocina del club. Un lugar bárbaro que va a disfrutar el socio. Ha tardado, pero realmente va a quedar muy lindo. Sí, es una obra muy importante, no sé si viene lento por la ansiedad que tenemos los socios, o yo creo, viendo los fríos, que es los tiempos que se necesitan a lo mejor para hacer una obra de esta envergadura. Y hoy estamos también con un nuevo proyecto que es el estadio de entrenamiento de fútbol y de hockey, que se hace allá enfrente del barrio nuevo. Y a las chicas que tenemos tanta demanda de hockey, vamos a hacer una cancha exclusivamente para el hockey. Claudio, ¿esos ya están trabajando en eso o están para empezar a trabajar? No, eso ya se está trabajando, ya se puso todo el alambre olímpico, se niveló la cancha, mañana viene la arquitecta para darle los últimos toques. ¿Y diagramar cómo va a ser cada una de las canchas? No, no, ya está diagramado, sino para poner las medidas, los tocones, no sé cómo se dice. Hoy se pidió la luz, ya está pedida el agua, no, estamos muy avanzados. Sí, realmente cuando he pasado caminando lo he visto, está muy lindo, y bueno, creo que va a quedar muy lindo en ese lugar, justo cerca de un barrio nuevo. Sí, ojalá podamos acaparar a los nenes del barrio, que no solamente es para todo el pueblo, pero bueno, ahí los chicos del barrio van a tener para venir a jugar. Aparte, ¿queda muy cerca de las instalaciones acá? Sí, 150 metros. Claudio, muchísimas gracias, mucha suerte y buen año para Arenales y para vos. Bueno, gracias Nelson por acercarte y siempre se va la inquietud de a los socios.